El día de la operación Aunque parezca increíble, en la operación solo aplican una anestesia local Los pacientes están siempre despiertos Y son ellos mismos quienes guían a los médicos Vos le vas diciendo a ellos dónde están parados Y se asoma el doctor y me dijo, quedate tranquilo que ahora vamos por el temblor Y en ese momento tocaron esa tecla Y ahí cambió todo O sea, en ese minuto que tocan ahí las manos dejó de temblar y nunca más tembló A veces quienes sufren este mal Necesitan ayuda para acciones tan cotidianas Como atarse los cordones, sentarse o comer El apoyo de la familia deviene esencial Gran compañero Buen compañero, ¿no? Sí, un equipo Las cosas que han tenido que... Bueno, todavía tenés que soportar Y bueno, es lo que le tocó vivir Y esto es lo que me tocó a mí Disfrutar como está bien Es disfrutar Entre otras especialidades Entonces, el equipo médico incluye a neurocirujanos, neurólogos, neuropsiquiatras y bioingenieros Con este tratamiento paliativo Los pacientes recuperan la mayor independencia posible Yo hoy hago deportes Salgo a correr, a caminar Puedo hacer una vida totalmente normal ¿Qué le pasa después de esta reunión que tuvimos acá con sus pacientes? Con ese agradecimiento que hablábamos Y una enorme alegría y una enorme emoción De poder disfrutar con nuestros pacientes Es el hecho de estar bien y restablecidos, ¿no? Y cuando empezamos con este proyecto Teníamos cierta reticencia Que esto podía llegar a funcionar En un ámbito público De una disciplina que estaba ligada al privado Pero poco a poco Y con mucho trabajo Y justamente con el apoyo de todos No solamente de lo que es la parte médica Sino todas las diferentes personas Que contribuyeron a esto ¿Y? ¿Usted es grande? ¿Y? No, así es muy difícil, así no vale ¿Cómo te cambió la vida después de la operación? Me cambió la vida totalmente Porque el tema de la voz Al principio en mí era un problema importante Vos te aislás mucho de la gente Cuando vos vas a la carnicería y decís Me das medio kilo de milanesa Y nadie te miró Porque nadie se dio cuenta que hablaste Y es espantoso ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia? Y el reencuentro Yo no les había dicho nada a mis hijos Porque no quería No quería que pasen ese momento duro Quería decirles cuando salía del quirófano Aunque parezca algo Y bueno Y se los dije la noche No aguanté La noche previa se los dije Y se vinieron en auto hasta acá 12 y 10 llegaron justo al hospital Y ya me vieron con la venda Pero sin movimiento Así que fue emocionante Para ellos que su papá esté así No era nada grato Aunque por ahí lo trataban de disimular Y bueno En dos días yo estaba bajando esa escalera Y yéndome a mi casa Bueno Todos juntos Pudimos generar Esta unidad Que hoy por hoy Es un placer Poder entrar todas las mañanas Y poder ayudar a toda esta gente Que viene a encontrarse con nosotros Y el doctor tiene mucho que ver en esto Por favor ¿Qué estás haciendo ahí, Dali? Vení para acá que te desarruegos No tengo más que agradecer A Dios, a los médicos A esta gente que ha estudiado para algo Y que hoy está cambiando la vida de la gente La verdad que